Continuamos con esta entrega de NDL. Para iniciar nuestra serie de entrevistas que honran el amor por motivo de San Valentín, me plaza recibir a una pareja que compagina profesiones y sobre todo sentimientos. Ella es la diva del merengue y él, su esposo, manager artístico. Le doy la bienvenida a Noche de Luz a su casa, a Miriam Cruz y a Engelbert Landolphe. Bienvenido. Gracias. Gracias, Liz. Bienvenidos. Oye, me tuve incluso que ensayar el nombre porque para mí tú eres el andolficiante. Una historia, bueno, y qué bueno recibirlo como en otro contexto, porque en esta oportunidad no viene Miriam la artista, sino que viene la pareja. Así es. 15 años. Correcto. Caminando para 16. Caminando para 16. Sé que esta historia de amor comienza porque Miriam, de manera fortuita, va a un restaurante que tú poseías en ese momento. Correcto. Así empezó. Hace ya, bueno, 16 años. Yo estaba trabajando en el restaurante y ella se presentó. Yo venía del Teatro Nacional, que estaba en una obra que se llamaba Que vivan los 80 con a Mauri Sánchez. Llego acompañada de quien asistía en ese momento, un amigo en común, Rafi Martínez, porque ella cuando salió, me cuenta Rafi, cuando salió del teatro, le dijo, Rafi, tengo hambre. Entonces Rafi le dijo, ah, vamos allí, ven, que te va a gustar, porque es de comida italiana que a ella le gusta mucho. Y le gustó el restaurante y algo más. Parece. Pero tú sabes qué, yo creo que eso fue parte como de un plan. No, yo... Sí, yo creo que sí, es un amigo en común y a lo mejor él quería también que yo conociera a él, tú sabes. Al pasar el tiempo y los años, ¿te lo confesó? No, pero yo como que lo presentí, lo viví, o sea, se lo vi. ¿A la parte de Rafi? Claro, de Rafi, claro. Yo creo que sí. Fuera de ese día, ¿ya te parecía atractiva Miriam Cruz? Evidentemente, tú no necesitabas presentación, porque me imagino que tú sabías quién era Miriam Cruz. Bueno, por supuesto que yo sabía, claro, claro. O sea, con el tiempo uno la va, la iba viendo y la veía, pero tú sabes que yo siempre he dicho a ella que al principio no. Que no, él me decía que no. A mí no me gustaba al principio. Entonces, yo tenía en aquel tiempo, había unos grupos de muchachos, de amigos que se iban donde quiera, detrás de las chicas. Y bueno, y él nunca iba y conocía ese grupo de amigos. Y entonces me dijo, de que no, y que tú eras tan fin, fin, fin. Y era muy flaquita. Muy flaquita. Y me decía que no. Y después que pasó el tiempo, yo, oh, pero como que se va arreglando el asunto. En ese momento, ¿te sentiste flechado? Sí, sí, sí. Cuando entré al restaurante, sí. ¿Qué les atrajo? Imagínate, estás rubia. Ah, mamá, con todas esas curvas. ¿Qué les atrajo? De uno y del otro. ¿Qué te atrajo a ti? Bueno, muy aparte de que me gusta el buen comer, me encantó la comida y las atenciones que el señor Landolfi me brindó. Caramba, dicen que el amor entra por la cocina. Entonces, es cierto. Entonces, yo te voy a decir, yo se lo dije, después a lo mucho, le dije, tú sabes que me encantó verte con tu vestido de negro, con tu chacabana, no sé qué. Y yo dije, bueno, mira, pero de lo más bien. Y de verdad, lo primero es eso, que dejó todo, todo lo que estaba haciendo, siendo uno de los anfitriones del lugar y se dedicó a atenderme, a atenderme muy bien. Y yo dije, bueno, la cosa como que me gusta, sí. Y al otro día, o a los dos días, yo creo que volví a comer luz, ¿sabes? Ah, espérate, pero ¿y a ti qué? Antes, para yo indagar en ese caso, ¿qué te atrajo a ti? La forma sencilla en que ella salió del vehículo. Yo ahora entiendo que cuando ella termina en un show, antes no entendía, se pone incómoda. Entonces, ella salió, me acuerdo, en una sandalia normal. O sea, yo dije, oh, pero qué sencilla. Despojada del artista. Exacto. Entonces, eso fue lo que me llamó la atención, la mujer. Cuando entró, yo dije, ah, pero se quedó la artista en el escenario. Entonces, ahí empecé a tratar al ser humano, a lo que es ella. Entonces, ella volvió a los dos días. Pero antes de eso, llamaste, le pediste el teléfono. No, al otro día. No, ese viernes, cuando volví, sí. Al otro día, porque ella fue el viernes. Y yo la atendí, todo bien, perfecto. Lo que yo no me esperaba era que iba a volver el sábado. Pero no fue por ti. Que fue por la comida. Volvió el sábado. Y yo, oh, pues, o le gustó el negocio o las atenciones. Algo le gustó, ¿verdad? Entonces, ahí ya así, yo entré. Es decir, tú diste después de eso el primer paso. El paso, sí. Ahí le pedí el teléfono. Cuando no me iba a volver. Entonces, me dijo que sí quería ir al teatro. Que el día siguiente era el cierre de función. Y yo, pero claro, tú me invitas, yo voy. Y me mandó con Rafi en el día la boleta. Esa mujer estaba en la cosa. Sí, ya, ya. Entonces, ya cuando yo fui al teatro, de ahí ya, no sé, no volvimos al restaurante. Nos fuimos a otro sitio. Nos fuimos ya a esa cosa. Fuimos al malecón. Sí, comenzamos a otro negocio. No quería ir por el restaurante, sino ya quería cambiar. De ambiente. ¿Recuerdan el primer paso? Fue en tu casa. En tu casa, sí. A mí me encantan tanto las historias de amor. Fue en tu casa que yo... En el carro. Cuando ella me iba a entrar a la casa. Bueno, sí, frente a su casa. Frente a la casa. Y como que están a flor de piel cuando te gusta esa cosquillita. ¿Quién dio la iniciativa? ¿Tomó la iniciativa? Yo, yo. Yo, sí, claro. Yo soy tímida, Jaluz. Yo. Tú sabes. Y hasta juzgar por la voz. Antes de montarse, yo me despedí como quería despedirme. Y yo me he comprado una galleta. Y no me la dio. Y yo me arriesgué. No, claro. ¿En qué momento deciden ustedes si aquí hay un compromiso para la vida y aquí podemos hacer vida en común y estar juntos? Como a los dos meses. Porque empezamos a... ¿Rápido? Sí, fue así, fue rápido. Como los dos meses ya estábamos encaminados. Ya los dos meses formalmente empezamos. Como novio. Como novio, claro. Y te voy a contar. Y para el día del casamiento. Ese día fue histórico. Señores, yo estaba tocando en Bonao. Tenía un compromiso que no podía... ¿El mismo día de tu muda? El mismo día de la boda. ¿Tú tenías una fe? De hecho, era para el día de la mujer. Nosotros nos casamos el 27 de marzo. Algo así. Tenía que ver con la mujer. Y yo recuerdo que hay mucha gente que cuando está muy cerca de uno, a veces te dicen, no, eso no te conviene, no sé si le pasó a él. Pero vienen voces, voces que se interponen y te ponen como a pensar yo, pero no. Entonces yo, bueno, yo tengo un show ese día. Si ha de ser en el nombre de Dios, será. Pero yo no puedo... A él se lo dije, ¿te acuerdas? Claro. Yo tengo que tocar. O sea, de hecho, hasta yo me fui manejando para tocar. Andaba con Eunice y Eunice me decía, oh, miren, ¿y tú crees que tú vas a llegar a tiempo? Si el señor así lo quiere, ellos van a esperar. Y así fue. Yo llegué a mi casa sudada del show. Pero a tiempo me dio un baño, me puse mi vestido, me voy. Y ahí fue que... Voy a ser como indiscreta, porque mencionaste a una persona que era una mancuerra, que te amaba y que tomabas. ¿Estaba Eunice, de acuerdo? Sí, claro. Cien por cien. Siempre fue cómplice. Ella era la que me decía, porque yo le decía... Porque supuestamente a mí no le decían que yo era mi mujeriego. Entonces yo no entiendo por qué... Luz, fue que yo lo agarré cansado. Exacto. Dice, no, que él es mi mujeriego. Y yo, bueno, si se va a dar, se va a dar. O sea, yo no puedo... Entonces la gente vivía... Eso es lo que hablaba. Hay mucha gente que entiende que trabajar en conjunto con la pareja se puede tornar monótono, se puede tornar aburrido, puede ir en detrimento de la relación. ¿Dónde separan la parte profesional de la parte personal? Cuando llegamos a la casa. Claro. Mira, me dijo cuando... Sí, me dieron pie para preguntar muchas cosas. Mira, me dijo, cuando salgamos por ahí, estamos trabajando. Cuando entramos para acá... Ya es la casa. Ya es la casa. Ya... Ya somos nosotros. Ya me toca a mí ser tu esposo. Y así ha sido. O sea, yo no llevo trabajo a la casa. Nunca. Inclusive cuando puede haber un sábado o un domingo y le digo, venga, ahora voy a la oficina. Cuando tengo que hacer algo. Y salgo solo, me tranco a la oficina y vuelvo para atrás. Porque no me gusta mezclar esas dos cosas en la casa. Bueno, que sí, conversando. Claro, tenemos que ver. Salen cosas. Por ejemplo, si estamos almorzando y le dije, mira, el tema está número nueve. Cosas así, tú ves, pero no... Que son parte de la conversación. Correcto, correcto. Y más también de la conversación de esposo, porque sus éxitos van a ser tus éxitos y viceversa. Correcto. Yo me voy a una pausa, pero con una pregunta en carpeta. ¿Quién toma la iniciativa? En el amor, luego de la pausa. La salud de ustedes. Salud. Salud por el amor. ¿De quién toma la iniciativa? En el amor. Yo no voy a hablar. Y me reciben con un trago. Yo sé que hay problema. A veces yo digo, tú no vas a tomar hoy. Exacto. Aclamado mundialmente, auténtico extravirgen Goya. Fruto de las aceitunas más sanas de España, de la primera prensada en frío. Premiados internacionalmente por su sabor y calidad superior. Si es Goya, tiene que ser bueno.